Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Francia, Colombia, me gusta. ¡Freeze! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.